Bueno, vamos a ver como menciona la gente, los autos y los peatones en la esquina de Santa Marina y España España y acá tenemos Marconi, cambia de nombre la avenida, no sé por qué, pero cambia de nombre así que vamos a ver como se manejan y mientras acá tenemos el cartel que sigue estando le han sacado la calcomanía del logo del Partido Radical y el afiche con las consideraciones de la norma de carteles de obras lo que no pude sacar son las escrituras que hice, bueno ahí se puso verde, vamos a pasar No señora, señora, no, tienen derecho porque tienen el paso así que por favor deje pasar, tienen derecho No, tienen derecho, está verde y no pasan, ven, deberían pasar, están verdes y no pasan Tienen derecho, tienen derecho a pasar, tienen que parar, pare, pare, pare No tienen el paso, claro, bien, bien, tienen que pasar porque está verde, tienen que parar ellos, tienen que parar Como hay muchos peatones los autos paran, no hay más remedio, pero a veces cuando hay pocos peatones pasan igual Tenemos 32 segundos, ahora tenemos derecho de paso, o sea tienen que frenar los autos acá Vamos a ponernos acá a ver si frenan, a ver si frenan, ves, él debería frenar, estamos acá, ves, ahí lo deja pasar La señora, la señora lo deja pasar, ves, pero fíjense y háganse respetar, cuando alguien no lo deja pasar Háganlo así, diga, está verde, tengo derecho, eso es lo que hay que enseñar, ¿sí? Para que realmente lo respeten a nosotros, que somos los más individuos, somos los más defensos, pero los más tan importantes como cualquiera Eso es lo importante, está en la Constitución, artículo 16, díganla, ¿sí? Fantástico, gracias chicos En artículo 15 y 16 nos hablarán de la libertad y de la igualdad ante la ley respectivamente Básicamente todos somos libres, la clavitud está prohibida y en el 16 se indica que todos somos iguales ante la ley Tengo 7 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí terminó, sí, ya se que Sano y salvo, a pesar que está con derecho de pasar, tiene miedo de pasar Es, bueno, bastante, ¿cómo te puedo decir? Es decir, culturalmente muy pobre, tenemos que hacernos sentir los individuos en función de derechos que tenemos en cada acción de la vida cotidiana Desde esto hasta el derecho de poder prohibir o limitar el abuso del Estado con esos carteles Los recursos nuestros, pero no hagan publicidad porque nosotros no queremos que figure el municipio en vez de nosotros En este caso, no sé decir mucho, pero... No, no, sacalo porque seguro que algo sabés decir, seguro Seguro que tiene sentido común, que es lo más importante Es una economía de mierda, ¿cómo? Es una economía de mierda, eso por un lado Entonces el peatón, fíjate, está parada y debería cruzar ahora Ustedes tienen derecho y ellos tienen que frenar, sin embargo no pasa ¿Te das cuenta cómo está, la cultura está hecha todo al revés? No, pero ¿sabés por qué? Porque Tandil está mal hecho Que haya un corte, otro corte, que el peatón pueda cruzar, que se respete la senda peatonal No los vehículos parados arriba del cruce de senda Está todo mal organizado O sea, podría haber alguien que eduque un poco a la gente No que ponga sanciones, pero que va a ser educando Lo que estoy haciendo yo y ustedes, lo podría hacer alguien del Estado Diciendo, bueno, hay que educar a la gente, pero no está educada O sea, si nos unimos todos, las cosas van bien Fantástico, bueno, gracias por el aporte y todo suma, gracias Sin embargo, hasta ver, deberán parar y decirle al conductor Pare, 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 con la mano Ser prepotente con el peatón Que tiene derecho de paso No, no sé No, no, yo te digo lo que pienso, pero después de ahí mejorar, no sé Todos podemos mejorar ¿Y cómo empiezo? Decirlo lo que te parezca En base a lo que es esta esquina No es lo que pasó en particular En base a lo que es esta esquina ¿Qué necesidad hace? ¿Y qué viste de otro lado te puede ayudar? Bueno La esquina de Colón y Avenida España, terrible el tránsito, todos los días igual, todos los días En una esquina está el colegio normal y en la otra esquina está el colegio comercio, está el jardín también En otro colegio, en el colegio San José No hay semáforo, son dos calles céntricas Pero están siempre los zorros ordenando el tránsito Haciendo multa a las personas que estacionan en doble fila para bajar a los chicos O sea, siempre hay orden ahí de tránsito Lo mismo ocurre en el colegio de hermanas que está en la esquina de Paz Y Sarmiento Siempre, siempre hay gente de tránsito ordenando Ordenando a los vehículos, dando paso a las personas Y en la esquina acá del colegio normal no sucede lo mismo Bien, ¿cómo te sentís ahora? No, bien, qué sé yo, me da vergüenza como te iba a hablar en la cámara, ¿entendés? Pero bueno Pero estás mejor, ya sonamos Sí, no sé, es que es cierto Y lo otro pasó, ya pasó Sí No lo vas a poder cambiar, ya pasó y sanaste Transformaste algo que podría ser una miedo, una sensación de angustia En algo positivo, que te vas a tu casa y ya está, listo Yo ya lo recompuse ¿Te puedo dar un abrazo? Sí Bien Un gusto Gracias, un placer Gracias Espero que haga algo La señora que yo la grabé, la filmé pasando el auto con prioridad de los peatones Y entonces se me acercó, o sea, bajó del auto, fue un tiempo Se me acercó y me dijo No, porque me molestó lo que vos hiciste No, que la señora, ¿cómo va a cruzar con los ojos mirando para abajo? Y digo, bueno, señora, a ver, fíjense un poquito Tal vez no Le dije, hagamos una transformación de esto Si hay algo negativo, yo no voy a poner la toma esa del auto que esté pasando No voy a poner Pero quiero que usted transforme esto en algo positivo Y haga un gesto en el cual sane su miedo, su dolor, su bronca Entonces le propongo que haga un testimonio No, no, yo no puedo hacer testimonio, me da vergüenza Bueno, yo no la filmo Entonces se me ocurrió filmar la sombra de la señora y su testimonio Fue maravilloso, salamos Y después de todo nos dimos un abrazo de reconciliación Y le expliqué cómo es el sistema de voucher Bueno, estoy re feliz Y creo que la cosa va por ese lado Denunciar las cosas, por un lado Escuchar al otro Reconciliarse Buscar que todos somos Personas Que tenemos algo importante para dar Y la gente como tiene miedo de opinar Tiene miedo de decir algo Que no comprometa Así que bueno Tengo 31 segundos todavía Bueno, listo Demasiado No venía a hacer esto Y de pronto salió algo improvisado Pero se quedó maravilloso Que si esto pone bien Gracias por ver el señor Justo Gracias.